Otra parte importante también dentro del Elementor es lo que tiene que ver con la parte de las columnas, que aparece cuando añadimos algún tipo de contenido, en este caso dentro de nuestras secciones. Puedes ver que por ejemplo aquí aparece con este icono donde dice editar columna, y si yo le doy clic podemos ver que automáticamente de igual manera como pasaba en la parte de las secciones, también me aparece un menú parecido donde dice de disposición, y desde aquí yo puedo modificar el ancho de la columna, y si es que yo quisiera podría añadir desde aquí algún valor para modificar la parte del ancho, pero si es que yo pongo por ejemplo mi cursor al filo de la línea punteada, vas a ver como cambia el cursor, y salen como una especie de flechas, y yo puedo por ejemplo arrastrar hacia la izquierda o hacia la derecha para hacerlo más ancho, y de esa forma yo puedo ajustar digamos de manera visual el ancho que yo quiero darle a mi columna. También yo puedo elegir la parte de la posición del contenido, aquí podemos elegir si queremos por defecto, arriba, medio, etc. Igual eso podríamos dejarle por defecto, y también podemos elegir aquí el espacio entre widgets, en este caso sería de aquí a acá, cuánto queremos dejarle de espacio, por ejemplo está a 20 pixeles, pero si nosotros quisiéramos podríamos aumentar o disminuir, por ejemplo digamos yo pongo 50, podemos ver como aumenta el tamaño en este caso, y así podrías jugar, en mi caso yo voy a dejarle de 20, y también si es que quisieras podrías en este caso añadir un tipo de etiqueta HTML para, más que nada para identificar, en el caso que quieras añadir en esta parte a la cabecera, pero nosotros podemos añadirle desde el editor de contenido, que eso ya lo veremos en la parte del texto, y es así como podemos modificar la parte de la columna, con lo que se refiere a la parte de la disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!